Una nueva y hermosa sesión de fotos de muchos de los miembros de BTS presenta el Samsung Galaxy S24 Ultra. Jimin, Suga y RM muestran sus impecables imágenes junto al nuevo modelo de teléfono. Si bien muchos internautas no eran originalmente fanáticos de los colores, tonos de gris, amarillo y morado, los guapos modelos han cambiado de opinión. Los internautas llenaron los comentarios con elogios por el poder de BTS para convertir cualquier producto en algo que desean. Los colores son malos, pero ¿por qué se ven bonitos? Ah, porque los niños los cargan, se ven lindos. Por eso se necesitan buenos modelos. No planeaba comprarlos por los colores, pero el efecto BTS funciona para casi todo, incluido el Samsung Galaxy S24 Ultra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!